Me parece importante que el artista vaya a recibir un premio cuando le hacen el olor de premiarlo, así que bueno, me vine. Yo pinto obra un poco grande y en un descanso, porque en los salones, generalmente los salones nacionales exigen formatos muy grandes, y bueno, me pareció interesante presentarme en este provincial de La Pampa con una obra chiquita que también era un descanso, y bueno, forma parte de una serie en donde empecé a visualizar un poco los animales que estaban en peligro de extinción o que tenían maltrato, y bueno, este sería el segundo de esa serie. Me dedico profesionalmente, no hace mucho, porque soy diseñadora en comunicación visual, empecé pintando desde muy chiquitita, y después, bueno, por cuestiones laborales tuve que dejar unos cuantos años de pintar y volví a esto profesionalmente hace cuatro años. Todos los reconocimientos son un empujoncito que me dicen seguí por este camino, ¿no? Entonces es muy interesante desde ese lado decir, bueno, como a cualquier edad, yo tengo 51 años, podés decir, bueno, cambio el rumbo y si las cosas tienen que ser, se dan. Los felicito porque recién empiezo a ver, pero la verdad que es un salón hermoso y la muestra estuve viendo y parece muy interesante con un alto nivel plástico. Para mí un poco inesperado fue un juego en sí, porque hace rato que no trabajo con este material, con la chapa, y bueno, se dio el pequeño formato, por ahí te da esa posibilidad de que vos puedas jugar un poco en cosas que no haces habitualmente. Un poco habla de las limitaciones, se llama Yo también puedo, y habla de las limitaciones que uno mismo se pone a veces en que no va a poder hacer una cosa o se cree que no va a salir de alguna situación y finalmente la atravesamos y al otro día sobrevivimos. Y bueno, habla de eso, del remar, de hacer fuerza y de saber que uno si quiere hay que hacer un trabajo arduo, pero se puede. Tuve limitaciones en cuanto al material, que acá esos materiales yo los tenía porque de vez en cuando hago platería y bueno, tenía esos materiales, pero me encontré que al finalizarla tenía un cachitito así solamente de soldadura que me quedaba por si algo se despegaba y bueno, y eso también me fue limitando y no quedó como yo quería, pero me abrió la puerta a la serie, porque ahora creo que voy a seguirla.